¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz jueves para todos ustedes, ya casi es viernes, ya casi, ya casi, y además de que vamos a estar descansando por fin, bueno, ustedes van a estar descansando porque a mí me toca, me toca trabajo mañana. ¿Por qué? Porque nos toca directo, nos toca en vivo en el canal después de, no me acuerdo ni cuándo fue el último live que tuvimos, pero mañana 28 de junio a las 6 de la tarde, hora de México, tenemos live, tenemos en vivo, tenemos directo en el canal del Grimorio de Rix en YouTube. Y hay dos temas que vamos a estar tocando principalmente. El primero y principal, vamos a estar platicando con spoilers de mi libro, de mi novela, Mexicántropos vs. Vampiros o Mexicántropos vs. Vampiros, como quieran llamarle, es exactamente lo mismo, que salió en febrero de este año y que le ha estado yendo muy bien amigos, muchísimas gracias porque ya casi alcanza el número de ejemplares de la orden de Camasotos que tiene dos años en el mercado, ya vamos para dos años, y Mexicántropos apenas lleva, ¿qué? ¿seis meses? ¿menos de seis meses? Así que muchas gracias, les está yendo muy bien y sé que hay muchas cosas que quieren preguntar porque, de hecho, eso se los platico en los podcast que he estado grabando que van a ir saliendo en las próximas semanas, sobre este rollo de los historiadores cósmicos y cómo hay cosas que pongo en mis libros que yo desconocía y resultan ser ciertas en la vida real, o algunas cosas proféticas que yo escribo en mis libros y se cumplen en la vida real tiempo después, cosas extrañas que ya habíamos platicado un poco en el canal, pero incluso lo platicé ahí en podcast paranormal con Fepo hace unos meses, incluso él se sorprendió un poco y fue como, ok, pues hay algo raro con mis libros, ahora estoy diciendo que aunque mis libros son ficción, pudiéramos decir que son dramatizaciones de hechos reales antes de que ocurran o sin que yo lo conozca, es algo muy raro, así que hay cositas de mexicántropos contra vampiros referente al villano, a Draco, que tiene mucho que ver con el Drácula de la vida real, con todo este rollo de Bram Stoker que hemos visto en el canal, pareciera ser que, o sea, yo sin saber, de repente estoy platicando, por ejemplo, cuando platiqué con Dacre Stoker, cuando me platicó sobre cuál era su hipótesis de cómo el Drácula de la vida real, y no me refiero a Vlad Tepes, sino al vampiro con el que se encontró Bram Stoker en algún momento de su vida, adquirió sus poderes y cuando me lo platicó, cuando me platicó la historia de, no me acuerdo dónde investigó él, que fue así, algo que no se cuenta en el libro, cómo obtuvo sus poderes, cómo se convirtió en vampiro este tipo, es muy parecido a cómo se convierte en vampiro Vallefor, el papá de Draco en mi libro, entonces fue como, y eso yo no lo sabía, ese libro yo lo escribí a los 20 años, ya tengo 26, y eso apenas me lo contó hace unos meses Dacre Stoker, entonces fue como de, diablos, qué pedo con esto, ¿no? ¿Qué conocimiento tengo yo de otra vida que estoy poniendo en los libros? No lo sé. Pero, igual, si solo lo queremos platicar como obra literaria ficticia, va a estar poca madre, sé que les gustó mucho, los comentarios han sido muy buenos, recuerden también dejar sus comentarios en Amazon, porque me han puesto muchos comentarios en Instagram, en YouTube, pero recuerden que me ayudan mucho si dejan sus comentarios en Amazon, los que ya le dieron el libro, y vamos a estar platicando de eso el día de mañana en el live. Todas las preguntas que tengan sobre personajes, sucesos del libro, cómo se conecta con los libros anteriores, los demonios de luna llena, la orden de Camasots, cómo se conecta con otras historias, cómo se conecta con el hombre lobo de la San Rafael, ya saben a qué me refiero, los que ya leyeron el libro, se conecta con esa historia. Y les digo que tengo una historia, ya una serie ficticia planeada para el canal, entre los libros que van a estar saliendo, así que todas las preguntas que tengan, me las van a poder hacer el día de mañana en el live. Y además de eso, tenemos el sorteo, recuerden tuvieron hasta el día 26, esto ya no tienen tiempo, ya hoy es 27 cuando están viendo esto, pero todos los que enviaron su evidencia de que me siguen en Instagram, en Facebook y en YouTube, los que me enviaron a mi correo la evidencia, van a estar entrando mañana al sorteo, el sorteo lo vamos a hacer completamente en vivo, para que vean que no hay mano negra, y el ganador, solamente hay un ganador, no tres como la otra vez, solamente va a haber un ganador, el ganador del sorteo se va a llevar un ejemplar pasta dura de mexicántropos contra vampiros, firmado por mí, ¿ok? Entonces, mañana vamos a hacer el sorteo en vivo, además de la plática con spoilers de la novela. Así que, sin más que decir, nos vemos en la oscuridad, y nos vemos mañana, queridos amigos.